Ya murió el silencio, ya apagó la luz Se prendió un incienso ya a cargar la cruz Como golondrina ya se despidió Se sacó la espina pero no olvidó Lo que es tuyo está bajo tu piel Todo lo demás es un hotel Gritó cuando estaba más callado Lloró cuando nadie la escucha Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor Ya no depende de nada Va a ser un buen relleno al corazón Llegará el invierno con su tempestad Vencerá el invierno con su libertad Lo mar del demonio de la soledad Por darle insomnio con oscuridad Vencerá la culpa en el sofá Y todo lo demás es un buen relleno al corazón Y todo lo demás es un buen relleno al corazón Y todo lo demás es un buen relleno al corazón Va a ser un buen relleno al corazón Va a ser un buen relleno al corazón